hola qué tal banda cómo están mi nombre es mode gamer y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar algo muy importante referente a halo 5 y más que nada es cuando tendremos noticias sobre él como parte de un diálogo que sostuvo con fans vía twitter phil spencer cabeza de los estudios desarrolladores de microsoft aclaró que la compañía ya prepara su estrategia para este año cuyo eje será como es de costumbre el e3 durante este evento se harán anuncios y se darán a conocer fechas de lanzamiento para juegos como el próximo halo tendremos anuncios en 2014 ya trabajamos en un plan quiero tener un gran e3 este año explicó el ejecutivo la mayoría de estos juegos quedarán aclarados para cuando termine nuestra conferencia de e3 añadió phil spencer tal vez pase como el año pasado nadie se dio cuenta que microsoft estaba terminando con broche de oro con el nuevo trailer de halo que yo realmente en un principio pensé que era destiny pero bueno en teoría tendremos bastante información pero hasta el e3 así que si en estos meses no hay tanta información como quieran tener ustedes no se preocupen todo lleva a su paso yo les quiero comentar algo realmente me moriría de la emoción si en esta e3 anuncian un xbox one edición de halo 5 sería como el finisher para mode pero bueno tal vez y tengamos una consola edición de halo 5 pero habrá que ver hasta letres pero bueno esta e3 2014 se llevará a cabo el 10 y 12 de junio de este año así que estén preparados para toda la información que se nos va a llegar a venir tanto como gameplay tal vez como el año pasado bueno es la anterior anterior pasado como también imágenes e información oficial de la campaña pero bueno banda eso fue todo por hoy ya sabes si te gustó el vídeo deja un me gusta vamos a ver a cuántos likes llegamos en este vídeo y también compártelo y suscríbete para más vídeos información sobre halo 5 yo soy mod gamer hasta la próxima y sueña con la morsa